Vaya calufo tío, vaya calufo chaval Fua, ¿sabéis lo mejor de este calor tío? Que te puedes ir a la piscina o a la playa Pero claro, ¿qué nos falta? La colchoneta tío, que no tengo Entonces no puedo ir Oh sí, sí la tengo Ahora ya tengo mi colchoneta para ir a la playa chavales Aquí está el señor langostino Pero bueno, para que me cuente interentino Ahora sí que sí, me voy, me voy a la playa Que me iba tú, despistad a la piscina Pero bueno, que entre el vídeo Creo que han sacado el rifle este de mirilla Y poco más tío He sacado poca cosa, eso Yo necesitaba algo que me motivara ¿Sabes? Pillarlo con ganas otra vez Yo, si te soy sincero, me he levantado con muchas ganas De hecho me he levantado a las 8, fíjate Y me ha costado a las 2 y media Pero he visto que Me podía haber metido otra vez a la cama Y cuando he visto que se lagueaba y encima la podía jugar He dicho hola Flipas ¿Y te has ido al gym o no? No, 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 iré ahora ¿Tiene gente o qué? ¿Te has fregado? No, no Han quitado las sillas y han puesto teles ¿Qué les pasa? Tendrás más gente, supongo, por ahí, ¿no? Estoy por tirarte de pedos, a ver si te va Oye, como ha venido solo una aquí, tío No entiendo Tengo minis, ¿eh? Me estoy tirando un bidón y... O sea, un sordete Una poti de 50 Vale, vale Pues te he tirado yo, minis pa' ti Te dan buesa, pero bueno No, tranqui Bueno, si te viene en verdad Los tengo aquí con un minigun y todo Vale, voy, vaya Salgo por patas ¿Dónde están? ¿Qué te digo pedos? ¿Están contigo? Sí ¿Por qué no le veo, tío? Me mata, 20 de más 7 de más Estoy, estoy, estoy ¿Está matado? No, no, vale, vale Sí, tengo esta aquí Había escopeta dorada ahí, ya que Sí, tengo esta No, tengo, tengo morada Ah, vale No tengo nada de curas más, eh O sea, estoy pelado Nada, tranqui, está bien Ahí va, ahí La miniguncia me la ve, yo creo Falta todo abajo por peinar, eh A ver, espera Eh, había un kit abajo, creo, eh A ver que lo pienso Tengo, tengo, tengo un kit, tengo un kit Ah, vale, vale Ya viene a ver Aquí hay otro cofre, tío Espera un momento Vale Bueno, nos hemos puesto más o menos No me motiva, eh No me motiva esta temporada, de verdad Pues es un fallo para mucha gente, tío, eh Yo creo No sé cómo lo ves tú Que yo creo que es un fallo que no motive La temporada, digo La gente que lleva mucho tiempo jugando, digo No sé, es que no No sé, no Vale, tengo splash aquí, tú, eh Y tengo sorbete A ver, llevo dos sorbetes No sé si tiran los splash Si tiran los splash, ¿no? Pero, ¿vienes? Eh, sí, un momentito Estoy Va, dejo ahí pedo Así voy loteándolo abajo Ah, vale, vale Claro, es que es eso, crazy Esperamos un cambio más radical, tío Bastante más radical Pero si no han hecho nada Temporada 10 La mejor No han hecho nada Y para mi gusto el tema de los robots Meterlo en normales Es como cuando me tiro la espada, tío Les hubiera faltado meter los robots en la World Cup ¿Te imaginas? Ja, que amables son Madre mía Pampa aquí, verde Voy Tengo sorbete ¿Te lo quieres echar o guardamos? Lo guardamos, ¿no? Tienes dos, ¿no? Sí Dame uno para tener algo de cura Tom Vamos a... ¿Ahora entras tú? Eh, nueve Como tú ayer Pues yo creo que hago tres horas ahora O sea, de cuatro a siete, creo No lo sé Pero... Hoy viene Raquel dos horas y está sola Si no me equivoco Pero tienes palicilla, oye, loco Tienes hoy palicibri Sí, pero bueno Nada, sí Se pasa Bueno, se pasa No sé si baja de GPS a mí un poco ¿Te pegan microcortes de este? Eso lo que te dije antes Que se me da como un milisegundo que se congela y ya está Pero te pasa, ¿no? ¿O ya no te pasa? Ahora no me pasa Joder, sí Hay una poti cincuenta y si quieres te devuelvo sorbete Como quieras, me da igual Llevo yo sorbete, puedo stackear Sorbete, ¿sabes? Por eso, por eso te digo Vale, peina tú esta parte si quieres Sí Voy a peinar yo el otro lado y no lo voy a tirar Porque me he bajado cinco de escudo Tenía setenta Estoy loco, yo que sé O mira el coco Yo me voy a cobrar con los focos ahora también Vamos, ¿qué pasa, Ali? ¿Cómo estamos? Dejo la... Me tiro la poti cincuenta y me llevo tres minis Vale Yo llevo un hueco también para llevar cosas No sé, ¿sabes? Es como que... De verdad, que me falta algo, tío, de motivación Uff Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo que han hecho es un cambio así Como para dejarnos Y luego meterán cambios todas las semanas Ya lo verás Que esta semana el meteorito, no sé qué O esta semana cambia O esta semana la esfera pone este mapa nuevo Algo así Ya verás Yo creo que... Tengo esperanzas por eso, tío Sí, pero es lo que he dicho yo antes, ¿no? Lo mismo, más o menos Sí El tema de... Pero no sé yo, ¿eh? Yo lo he dicho que es lo que ojalá pasara Pero... ¿Estás seguro de eso? ¿Respués va a pasar? Nah, seguro no estoy Ni de coña O sea, te lo digo yo Me ha gustado Me ha gustado mucho, Ali Se lo he dicho a Rossi antes Es verdad, es más corta Es verdad Es más corta Esta sí, sí Es más corta, sí Eh... ¿Qué objeto de movilidad han quedado? Destry, si no me equivoco ¿Nada? Las tablas, ¿no? ¿Creo? Espera, me están diciendo... Me está diciendo Swag Tengo la teoría De que van a cambiar Poco más el... Poco más el mapa Si lo cambian Porque los desafíos de la semana Uno no se podrían hacer Si cambian el mapa ¿Qué desafíos? ¿Dónde están los desafíos de la semana uno? ¿Qué son? ¡Ostras! Dale el escape Y dale desafíos, hermano A ver Dale desafíos ¿Qué es esto, tío? Señor X ¿Qué es esto? Pero si parece esto Un cartel de... ¿Hola? ¡Madre mía, hermano! ¿Y esto por qué tengo...? ¿Qué es esto? ¿Pero dónde están los de semana uno, tío? Aquí no veo semana uno Si no hay semana uno No Yo veo aquí, caballero, última Viaje eterno ¡Dios, si son 500! Bueno, 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 bueno Me ha explotado el cerebro, tú Yo no he mirado nada más Yo tampoco Esto lo voy a ir completando poco a poco Me acaba de petar el cerebro, tú ¿Pero qué es esto? Viaje eterno ¡Madre de Dios, chaval! Bueno, poco a poco, tío Parece la bandería del orgullo Sí, sí Hay un mazo de colores, tío Sí Pero un mazo, tío Yo tengo una camiseta del orgullo, güey Está súper guapo Yo la verdad que no Me la compré Me la compré el día este El mes ¿Cuándo fue? El mes del orgullo, güey El mes pasado, ¿no? El julio Fue este mes, julio Bueno, el mes pasado La camiseta No sé si me has visto con la camiseta esa Que tiene muchos colores Alguna vez No, no te he visto yo Pero te he visto mucho con Siempre que te veo Te veo con una oscurita, tío Y sobre todo con la de Willy, tío Y luego hay otra que te pones Que es, no me sé la marca, tío Que me mora No me sé la marca, tío Es una Puede ser que sea algo blanco, tío Blanco y Lo tengo en la cabeza Cuando te vea te lo diré, tío Esa camiseta me gusta bastante No es un color en concreto Son varios Ostras tú la zona, tío Qué bueno Pues es naranja, amarilla Y azul para abajo Esa Ah, sí, que es como la de Hollister Que esa me gusta, tío Sí, ya se parece Esa es que es de Hollister Esa Ah, es de Hollister Vale, 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 vale Ya decía yo tú ¿Tienes hueco para la pelota? Sí Toma, tírate la pelota Tengo, tengo, tengo Tengo pelota Tengo pelota Por movernos, ¿no? Con la bola Porque yo estoy para tirarla Si estamos en Narnia, tú ¿Tiras tú una y yo tiro otra? Ostras, mierda No he pensado en eso He pensado en el tirón ¿Te tiras para atrás, además? Sí, lo justo Espera Claro, lo de los sorbetes tiene que estar O sea, lo de los sorbetes Lo de los splastes Tiene que estar Bugeado, eh Me acabo de echar dos del tirón En décimas, tío Madre mía Pero, como no me des un sorbete No llego, eh, creo yo No llego ni yo, tío A ver Sí, llegan, llegamos Si te quedas parado Te dejo el sorbete ¿Cómo? Que te quedes parado Te tiro los sorbetes Que voy por detrás de ti Que me has tirado para atrás, capullo Ah, no, no Llego yo, yo creo que llego Vale, vale Si no, tiramos hogueras O sorbetes Como quieras, ahora Eh, eh Andrea, ahora se va a ir de Estria a comer Y te mego un... Eh, full resumen Si quieres Porque yo me voy a quedar Hasta las tres y media por ahí, tío Hola, ¿qué pasa? Sky, muy buena, loquete Tú que no llego, hermano Vente de vida, eh Yo voy a 53 Yo llegar llego Podemos ir a... Guaminas tampoco podemos ir a la Greta, tío O sea, a la Greta a la hoguera Madre mía Hay una aquí Esa... ¿Te pegan a ti? No, no, estoy aquí curando Bueno, esperándome Toma, tú Gracias Nada, vámonos ¿Salías de dónde? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es, Sky? Pues es que bien, ¿no? Increíble, eh, tío La batallada que nos hemos dado Es que creo que no vamos a caer mucho más en México, eh No, no, no Es un poco como... La zona te toca aquí, tío Mira, está subiendo uno para picados, eh Ahí arriba Es que hemos luteado súper rápido Y hemos venido aquí rápido O sea, no hemos tardado nada Y aún así, mira lo que hemos... Sí, también es cierto que la zona... Y tampoco está tan tan lejos la zona Bueno, a ver, está lejos Pero... Es que hemos caminado desde aquí hasta... Es que es una... Es que gane Es que yo le he liado mucho Que le he dado muy liado O sea, a mí no me convence Es lo que he dicho Que esta season no me convence mucho, tío A mí no me gusta nada así Desde esta temporada, la verdad, tío Sí Bueno, y espérate ya Porque si... Están arriba de todo, eh Pues es la camiseta que te decía tú La de Holister Que estuve por comprármela yo Pero no había mi talla Está vastísima Pero es que no había mi talla Solo hay... Hay pocas tallas ahí Eh, aquí, 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 aquí ¿Dónde? ¿Se ha tirado? De abajo, de abajo uno Vale, otro más aquí abajo ¿Muerde otro? Ah, pazo tú Vale, tengo Splash Kills Un Splash pa' ti Este arma aquí abajo si quieres Hay un kit Vale, aquí he estado bien ya Eh, ¿quieres algo? Tengo dos minis y dos minis Sí, que me tira el Splash Ah, bueno, voy a tirarme el medkit ¿Quieres Splash o no? Sí, espera, me tiro el medkit Vale Tiro el madera full Porque ahí son los 390, eh 900 tengo ya Ah, y TP al minis Eh, vale, vamos Bien, zona ya, 16 quedan, eh Esto se puede guinear A ver si lo ganamos Primera win en dúo sería A ver Sí Otro paraguas, tío Sí Súper feo el paraguas también No me gusta, pero Las 6 son pasadas me gustó mucho más, eh Claro, es que podría haber sido de ese estilo, ¿no? Con color... Con... Que fueran de neón Tío, holográfico o algo de eso, ¿no? Como... Yo que sé Va a haber sido un mojón navideño Totalmente, además, tío A ver, espérate Voy a pillar esto Joder, por menudo cambia la rank, tío Con puntos, macho Porque no sé si la movilidad ahora A ver qué pasa, eh Mucha gente que usaba un full boloncho Veremos, a ver, eh Ya He venido para acá Bueno, pues... No, no, vuelvo para atrás Y vamos, la grita Somos... Sí, voy a pillar el... ¿Me disparan? Sí, en el edificio de... Está justo enfrente Láser a uno Pero láser, láser, eh Tiene que ir a 10 de vida Mira por ello, yo creo Estoy a fuego ¿Vienes? Sí, ¿no? Sí, tú vas a ir detrás Ah, tío, que me da el más Con una minigunce ¿Cómo vas tú de vida? Madre mía Recu, le estoy disparando yo Con una scar El puntero en él No le dan las balas Yo con la minigunce No he quitado nada Voy con tu Fortnite, tío Está abajo del todo El matas, eh Para que haya uno y otro Sí, sí, matas, matas Está aquí, suena algo ¿Aquí? Sí, eso te iba a decir Mira, por la hoguera Muy tocado, eh ¿La potiguarda esta? Ahí, ya vas tu tránsito Tíatelo Con la... Has cogido las minis también Dame la mitad que tengo Creo que viene gente, viene gente Viene más peña Yo cudo, yo cudo Estamos, estamos Se ha pido volando, creo, eh Recarga todo Ahora de irnos a la grita, yo creo Bueno, esto van a venir aquí, supongo Suena... ¿Qué suena, tío? ¡Ay, no, 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 no! No, es un robot, tío Le he quitado el escudo al de arriba, eh Creo que es un poco ortopédico, tío Le he... Me negara poco, tío Tío, me voy a ir haciendo Has petado el robot, ¿no? No Vale Échate minis, tío Es cara aquí, recu Vale A ver Al menos rápido, recu Me ha pegado un huepazo Cuidado la montaña, eh Me han pegado un huepazo aquí arriba Y sigue estando, sigue estando Sí, dale, dale O vamos a poner grieta o poner grieta, ¿no? Dale, dale, grieta, sí, sí Es por margena, por la zona, ¿no? Grieta y buscamos Aunque está fuera la grieta, ¿no? O sea, hay que meterse entre zona, eh Nada, nada, cagada, cagada Aquí hay gente Pero hay robot ¿Le damos al robot o qué? Sí, sí, dale El tío este es bueno, eh Yo le daría al tío Bueno Buena, ahí está Esa es la que quería hacer Vale Cuidado arriba Viene otro más La ha seado, la ha seado Una bala Vale, queda el del robot, eh Que no puede pegar, yo creo Ahí va Buena Cuidado, no, no, no No me está Guay, chaval ¿Te ha dado? Sí, 64 No, no me ha dado, pero casi, tú Madre mía Vale, no, no, tranqui, tranqui Gua, colega, tú Casi me revienta A ver A estas les hemos fregado, eh Les hemos fregado Aquí hay un kit Buena, tú Bueno Sí ¿Tenés jump pad? Yo tengo, eh Vale, si me lo pones aquí justo tal Me piro cuando me cure A tu derecha, eh Vale Que me estoy curando Esta, esta pared no es nuestra, ¿no? Espectáculo, tío Que sorso de game, ¿no, tío? Muy coconín ¡Ey, que te está apuntando Un buen medio de arriba! ¡Arribo! ¡Oh, Dios! Voy a por él, eh Vale, lo he tumbado, eh Son peluches, eh Son peluches Voy a por él, eh Voy a por el otro Avísame por aquí que le voy a reventar Subo, subo con jump pad Vale, vale Estoy con él, eh Le estoy dando bastante sopa, eh Está en las zonas, ha bajado Va muy tocado, eh Bueno, no sé Vale, tiene que ir muerto 54 yo, eh 20 Vámonos Buenísima Eh, nos faltan dos, eh ¿Qué eran dos? Sí Buenísima, tú Un robot bien usado No puede dar mucho por... Pero eso no era bueno, eh Eso no era muy bueno Vale, nos faltan un dueto Y a comerla A ver Ah, están ahí ¿Me la come también? No, a lo mejor meto una más Yo creo ¿Dónde está, tío? Está por ahí arriba, ¿no? Lo loco Vale, a ver si le puedo empotrar Y el otro Estoy buscando al otro, tío 116 Vale Yo rusaba, ¿no? ¿Rusamos? Sí Le voy a meter el persona con la minigán, eh A lo mejor Es lo que vas tú para allá La rusura ahí Son dos El otro está detrás 20, 20, 20, 20 Vale Jumping ¿Y el otro? ¿Dónde están, tío? Se ha ido en jumping uno de ellos, pero... ¿Dónde está? Hay uno aquí que me está subiendo, intentando subir ¿Dónde? ¡Mochombi! ¡Muo! ¡Qué mochombi, tú! ¡Vámonos! Enorme, tío Ya jugado ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!